Hola, mi gente, ¿qué tal? Mi nombre es Ñeco Peña, cantautor puertorriqueño, productor. Estoy bien contento porque estamos promocionando mi nuevo álbum que se titula Ñeco Peña en vivo en Full Sail University. Es un producto al cual estamos muy contentos, pero sobre todo porque fue hecho por los estudiantes del programa de Show Production aquí en la Universidad de Full Sail University y en colaboración con los estudiantes de Recording Arts y también exalumnos de esta universidad. Fue un proyecto que en realidad fue todo hecho como un final show, como más bien un examen final de los estudiantes aquí en esta universidad. Y bueno, bien contentos porque ellos coordinaron todo. O sea, ellos me llamaron, mira, queremos que la banda toque en el show y nosotros vamos a coordinar todo. Bueno, ellos hicieron audio, luces, videos, absolutamente todo lo que tiene que ver con esta producción. Y eventualmente se convirtió en un proyecto masivo donde colaboramos, pues como dije, con veteranos de la industria como Tony Mardini, con Mike Fuller en la masterización del álbum y todos estos grandiosos estudiantes que están tratando de entrar en la industria del entretenimiento. Estamos bien contentos, llevamos este producto a los Latin Grammys del 2015 con miras a tratar de llevarlo lo más lejos posible. También para ver si de alguna manera podemos abrirle las puertas a estos muchachos y tratar de entrar a esta onda. De mi parte, yo soy canta-autor, llevo muchos años en la música. Anteriormente estuve con Warner Music Latina, Warner Chapel Music Publishing y gracias a Dios he tenido la dicha de estar tocando aquí en la ciudad de Orlando, al igual que en Puerto Rico. Y bien contento, muy contento, pero sobre todo con este nuevo bebé que se llama Yeko Beña en vivo en Full Sail University. Y más que nada, esta es mi alma mater, imagínate cómo me siento. Fue filmado en la Universidad de Full Sail University en el Live Venue en Winter Park, Florida. Y como dije, tiene nueve canciones, todas de mi autoría, gracias a Dios. Una de ellas fue con la banda anterior que estuve, el Latin Bangers. Y bueno, es un disco que se considera rock en español, pero en realidad es más pop rock en español, se habla un poquito de inglés. Y muy contento, fue una noche mágica en septiembre del 2014. Y bueno, estamos bien contentos, está disponible actualmente en iTunes, en Amazon, en Google Play, y lo pueden escuchar en Spotify. Y bueno, ríen en la voz, porque estamos muy contentos, más que nada fue hecho por la nueva generación en este mundo de la industria. Así que, búsquenlo, Yeko Peña, en vivo en Full Sail University. La curiosidad, me da 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 curiosidad, saber cómo estás.